¿Qué estamos haciendo Neto? Pues estamos esperando para entrar al salón, como se llama el salón, Brociana supongo. ¿Quién sabe? Y aquí está Mariana. Aquí estoy yo. Andrea, nuestra vitriona. Y observen el cabello, la verdad, que mi respeto para ese cabello. Ese peinado, wow, la verdad. Oye, ya te han durado bastante. Es verdad. Pero si se hace a las 11 de la mañana, ¿pueden creerlo? ¿Qué? Y tócalos y no es tan duro. Pero se vuelven a hacer. Wow. ¿Me dejaste? Es más allá. Oye, aquí era la despedida soltera. A ver, va a acompañar. Allá. Me da miedo que nos dejen entrar. A ver, nos estamos dirigiendo. A ver, de aquí se ve. A ver, sí, de aquí. La despedida soltera. Eh, si lo podemos observar por este pedazo de puerta, se ve lo que parece una estrella soltera. Pero la verdad, me da miedo entrar. No me importa, vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que por ahí debe estar mi madre. Oye, está súper frío. Sí. Hay mucho clima ahí. La verdad, está muy rico. Y pues, no sé qué sea. Supongo que es una despedida soltera, pero no veo estrictos ni nada. Yo creo que sí, porque todas traen velo. Entonces, yo supongo que es una despedida soltera. Porque las señoras, pues, se van a casar. Pues, no sabemos, pero. Son interesantes y me dan ganas de meterme. Pero nuestra fiesta es de aquel lado. Es de acá. Y así es que siguen a la pari. A ver, narra lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? Pues, al parecer, estamos en, no sé qué sea esto. Pero yo creo que es algo romántico. Porque se meten de montón. Eso no está bien. Son fotos. Y dicen que son fotos, pero salen muy despeinados, algo rojos y un poco sudados. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, no tengo idea de qué sea. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué más? Mira, qué buena música. ¡Aquí está! ¡Tiene buen gusto, tiene buen gusto. Muy bien ahí.